Por una morenita Y yo tan inocente Que hay en tus besos Que eran sinceros Por una morenita Yo sin tus besos Mi amor me muero Y yo tan inocente Que hay en tus besos Que eran sinceros Dame tu corazoncito Dámelo poco a poquito Dámelo poco a poquito Dame tu corazoncito Si me lo das de a poquito Dámelo cada ratito Ratito cada ratito Y así me durará más Por una morenita Yo sin tus besos Mi amor me muero Y yo tan inocente Creí en tus besos Que eran sinceros Por una morenita Yo sin tus besos Mi amor me muero Y yo tan inocente Creí en tus besos Que eran sinceros Dame tu corazoncito Dámelo poco a poquito Dámelo poco a poquito Dame tu corazoncito Si me lo das de a poquito Dámelo cada ratito Ratito cada ratito Y así me durará más Dámelo cada ratito Dámelo o tiempo a poquito Udánaterale ¡Suscríbete!